Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al talentoso actor venezolano que conquistó Hollywood, Hugo García, carismático amigo que se ha consagrado en el cine, en la televisión, pero que sigue siendo humilde y con esa alegría característica. ¡Qué grato tenerte desde Los Ángeles, Hugo! Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Socomo, gracias a ti por venirme acá en este programa, muchas gracias, el placer es mío. Bueno, la vida tiene esa magia divina de presentarte oportunidades de repente, de momentos que son sólo para uno y otros que a veces no tanto, una vez un amigo europeo querido me dijo, te voy a contactar con un familiar que trabaja conmigo, que hace cosas para Hollywood, tenés que actuar en una película de la saga de Indiana Jones y vimos la casa de ese familiar de ensueño entre vegetación y ardillas. Yo que no soy actor, en ese momento estaba, bueno, con varias realizaciones, asesorando diplomáticos, haciendo radio, escribiendo libros, pero digo, ¿no?, volviendo a eso, lo que es la vida, esa energía, ese momento, el esfuerzo también, y tu vida, Hugo, que es un ejemplo, ¿no? Cuéntanos un poco, porque estuviste en Venezuela, ¿cuándo sales de Venezuela, tu patria sufrida, por esa tiranía cruel socialista que sigue, lamentablemente? ¿Inicialmente logras impresionar al público teatral de Miami? Leí por ahí, luego, sí, ya llegaría la consagración en Los Ángeles. A ver, vamos por ese camino, cuéntanos un poco. Perfecto. Bueno, yo cuando salí de Venezuela, todavía no existía lo que, el sistema este que existe ahorita, comunista, era todavía la democracia. En aquel entonces estaba tomando el poder Carlos Andrés Pérez. A mí, perdón, sí, estaba terminando el Carlos Andrés Pérez para dárselo a Caldera. Ajá. O sea, no había este, había conflicto como son nuestros países, pero todavía sigue siendo Venezuela, la Venezuela que todos conocemos, de los 60, 70, uno de los países más ricos de Sudamérica, digamos. Simplemente me fui de mi país porque quería buscar algo diferente, interesante. O sea, cuando llegué a Miami, no tenía la idea de ser actor, simplemente quería buscar algo diferente, aventurar en mi vida, ¿no? Estaba en mi historia, tenía 21 años en aquel entonces, o estaba joven y la aventura era parte de... Y en realidad no tenía ningún plan en mente, simplemente a ver qué pasaba, ¿no? Y estuve de ilegal por unos cuantos años hasta que finalmente logré conseguir mis papeles, pero las ganas de actuar, la curiosidad por la actuación, en realidad se formó estando 5 años ya en Miami. Fue como una cuestión de hobby, quería hacer algo para entretenerme y me gustó, me picó el gusanito de la actuación, como digamos. Y comencé en el teatro, y el teatro se convirtió en una terapia para mí. Y eso fue lo que en realidad me hizo ver esto como una carrera, ¿no? Como lo que quería hacer ya en mi vida hasta el final. Pero fue en realidad ya estando unos cuantos años en Miami que decidí actuar y empezar a hacer teatro y bueno, funcionó. Empecé a trabajar con las estrellas del pueblo, como dirían, ¿no? Ajá. Estos actores que en realidad tienen una carrera increíble en Miami, desde, digamos, a Manolo Villaverde, Jorge Hernández, a Marta Velasco, Marta Picanes, son muchos. Pero me abrieron las puertas en el teatro y se convirtió en parte de mi vida, ¿no? En algo que era mi trabajo, ir a hacer teatro los fines de semana y hacer comerciales durante la semana. Te has nutrido, sí. Te has nutrido de esos actores y la verdad es que qué bien te ha ido, ¿no? Porque has forjado una carrera maravillosa, ¿no? Por ahí yo tenía presente que fuiste elegido como personaje principal de Estamos Unidos, primera comedia de situación, has participado en sitcoms, series dramáticas, telenovelas, programas de variedades. Entonces, siempre he dicho, y contigo eso se cumple a la perfección, ¿no? Tu calidad de actoral que brilla por igual en comedia como en drama. Sí, bueno, comencé en el drama. A mí me quería ser dramático porque eran las novelas, y tú sabes, siempre era lo que existía en Miami. Ese era, digamos, el chance que tenías de actuar en las novelas. Pero todo es dramático. Pero no podía porque no era alto, estelto, bello. Yo dije, bueno, ok, voy a empezar a hacer comedia. Y resultó, afortunadamente, comencé a hacer, como uno de los personajes principales, la primera comedia que produjo una edición. Digamos última, porque no han hecho nada parecido a eso después de eso. Pero fue una experiencia increíble porque trabajé con Carlos Bonavides, que es un tremendo comediante. Aprendí muchísimo de él. Y, por supuesto, trabajé con la bellísima Miss Universo, que todos conocemos, ¿no? Alicia Machado, venezolana también. Compatriota. Compatriota. Fue una experiencia increíble. Y, bueno, afortunadamente eso me abrió las puertas a otras series de televisión y me dio el chance de mostrar que solo, que podía ser drama, ¿no? Pero como ya me habían visto en algo más, me daban la oportunidad. O sea, sí se me abrió un puerto para hacer películas, no películas, series de televisión para el mundo, de la escritura, pero más dramática, más novelas, más cosas, pero perfecto, miren. Yo me daban la oportunidad y yo decía que sí, ¿por qué no? Ahora, yo quiero también mencionar, ¿no? Porque he visto en la galería fotos con celebridades, con colegas también. Por ahí tienes una con Anthony Hopkins, otra con Jerry Lewis, y haber conocido a personalidades de estas características y aprender de ellos también. ¿Cómo han sido esos encuentros, esas posibilidades que yo recalcaba en el comienzo también? Bueno, cuando decidí a tomar la carrera de actuación en serio, me di cuenta que necesitaba también tener un plan B. No un plan B, pero algo que me diera un tipo de ingreso, que no tuviese que depender solo en la actuación, pero también pudiese tener la libertad de hacer la actuación. Lo quise mantener todo en el mismo, digamos, el mismo tipo de negocio que sería el negocio de crear fantasías. Decidí trabajar detrás de las cámaras y comencé como productora, como asistente de producción para series de telemundo y televisión. Eso me permitió ver el mundo de la televisión desde otro punto de vista, lo cual me ayudó muchísimo como actor. Eso me ayudó a mí cuando llegué a Los Ángeles a conocer gente, a meterme más de lleno en el mundo de la televisión y en cine, y me hice miembro de la academia de televisión, porque pude conseguir créditos trabajando para todas estas series de televisión, como me imagino que has visto en CIA, Sí, Mixology, Notorious, estuviste con Jimmy y Kemmel Live en ABC, NC, East Eye, Los Ángeles, White Woman Kills, CBS, Greyland, Teachers en TV, The Fortress. Porque la cuestión es que, como me da la oportunidad, trabajando detrás de las cámaras, me da la oportunidad de conocer mucha gente. Siempre hay alguien que te da el chance, ¿no? Es networking, como vimos acá, ¿no? Es una cuestión de a quién conoces. Una vez que empecé a hacer esto, me empezaba a invitar a fiestas, y claro, en las fiestas, y en las Q&A, y en la screening, donde hacen las premias para series de televisión o películas, me invitaban, y bueno, tenía el chance de conocer a estos actores. No solo trabajaba con ellos detrás de las cámaras, pero tenía el chance de conocerlos en estos eventos. Y muchos de ellos son maravillosos. Pero hay nada más increíble que conocer uno de tus ídolos y que el ídolo sea una persona encantadora. Se cumple eso, Hugo, de la humildad de los grandes, ¿no? Los verdaderamente grandes. Sí, sí, sí. Un ejemplo es Anthony Hopkins, por ejemplo. Una persona, es Anthony Hopkins, una persona humilde, encantadora. Puedes tener una conversación de tú a tú y te escuchas. O sea, no es que está allí y puede estar. Igual que Jerry Lewis. Jerry Lewis, a pesar de que lo conocí ya en un estado de periodad, de periodad, ¿cómo diríamos? Perdóname, que eso me ha ido el español un poco. Sí, no, con algunos años, con algunos años, con el paso del tiempo, pero pese a eso. Si no era el mismo Jerry Lewis que nosotros teníamos la mente, este comediante de... Ya era un señor mayor que en una silla de ruedas... Sin embargo, estaba muy, muy claro. Su mente estaba muy clara y seguía siendo el tipo simpático, a pesar de su edad. Algunos de ellos son, como todos somos humanos, algunos son mejores que otros, pero afortunadamente he tenido la suerte de... Cada vez que conozco a uno de ellos son una persona de buena calidad. Y me dan consejos y me dicen que... Qué bien. ...diga adelante, que no es fácil y todo eso. Qué bueno, claro, porque son un ejemplo, ¿no? Dan un buen consejo y lo hacen justamente desde un lugar alejado de la soberbia, ¿no? De la humildad. Yo siempre recalco o destaco la humildad de los grandes. Alguna vez he tenido el gusto de entrevistar a Nati Mistral, esa grande española que también manifestaba lo mismo, ¿no? Además de su calidad como actriz y como cantante, ¿no? Justamente ella que también hizo Divinas Palabras, una obra teatral que también tú has hecho, has actuado por allí. Claro, la nómina es larga, ¿no? Tuya, las Leandras también. Pero volviendo a la mención que yo hacía hace un rato, no quiero olvidarme de On My Blog, en Netflix, y también de NCI, decía Los Ángeles, y por supuesto de ese papel del oficial Vázquez en Verónica Mars. Son muchas, decididamente son muchas, pero también este... resaltar la familia, ¿no? Has puesto en alguno de los posts por allí lo orgulloso que te sientes de tu madre invaluable, digna de imitar Lilia Rodríguez. Sí, sí, sí. Tú lo has dicho, wow, mejor puesto no puedes poner. Sí, mi mamá es un rol muy importante en mi vida porque yo perdí a mi papá cuando tenía 18 años. Básicamente mi mamá fue papá y mamá durante un tiempo y sí, lo sigue siendo hasta ahora, ¿no? Y desafortunadamente ella vive en Venezuela y la manera en que está viviendo ahorita no es la manera ideal, pero bueno, ella quiere su país y ella tiene fe que algún día cambie. Pero sí, gracias a mi mamá yo estoy acá porque ella fue la que nos enseñó a que si querías hacer algo, tienes que hacerlo. Ha intentado. Quizás no logres tu objetivo por completo, pero intentaste, que es lo importante. Y gracias a eso fue que tuve el... decidí dejar mi país, dejar mi familia y tratar algo diferente. Como te dije, estuve de ilegal en este país. No de ni drogas, ni violén, ni robé. Pero sí, o sea, no es fácil ser un ilegal acá y tratar de hacer una vida, ¿no? No, y forjarte, forjarte un camino, forjarte un camino, claro. Claro, pero afortunadamente, bueno, el país me dio la oportunidad y aquí estamos haciendo lo que más me gusta que es como un lujo, ¿no? Pero sí, mi mamá y mi esposa, mi hija son muy importantes. Me mantienen, como digamos, centrado. Porque este es... Vivo en la Atlánta. Es muy fácil vivir en un sueño, ¿no? Pero cuando tienes una familia, ya la cosa cambia, ¿no? Es más... Tienes que vivir la vida de una forma diferente. Y a pesar de que yo amo mi negocio, con el negocio de construir sueños, este... Tengo una vida, ¿no? Tengo mi hija de ocho años y mi esposa que adoro y, bueno, están ellas primero antes que nada. Pero lo bueno es que siempre tengo el tiempo y me dejan hacer lo que a mí me gusta, ¿no? So... Ahora... Es un sueño hecho realidad. Qué bueno eso, ¿no? El artista es sensible, es soñador. Eso está muy bien, pero bueno, a veces hay que bajar un poco la realidad y más cuando hay una familia, claramente, y que uno quiere lo mejor, como es el caso tuyo, para tu hija, Emma, que, digamos, de paso, que también está vinculada, tiene esa sangre artística, ¿no? He visto por ahí algunos cortos. Sí, sí. Eso fue algo que comenzamos a hacer porque yo quería aprender un sistema nuevo para crear efectos especiales. Y mi niña tenía cuatro añitos. Y era para mí fácil hacer las cositas, pensé, pero cuando empecé a grabar con ella, me di cuenta que que le encantaba, que no hay problema. Salta de aquella y lo hace sin ningún problema. Así que de uno se convirtió en 15 diferentes videos. Y es eso que le gusta, no me contradice, analiza lo que estamos haciendo, y lo hace orgánicamente. Y haya hecho varias cositas aquí, allá, en el negocio, ¿no?, como voiceovers y comerciales. Pero yo, en realidad, como papá, conociendo el negocio, estoy un poquito renuente. O sea, si pasa, bueno, es porque ella lo quiere, pero no porque yo la... Claro, no, como padre la cuidas, la cuidas también, ¿no? Porque no es un negocio fácil, y para una mujer... No, claro. ...es un poco más difícil. Pero si a ella le gusta, y si lo tiene, no importa lo que yo diga, o haga lo hacer, porque yo lo hice, y mucha gente lo hizo. Barbara Streisand lo hizo, y esta... Cualquiera de estas buenas actrices, Mel Streisand lo hizo, es una cuestión de que si te gusta, lo intentas, y si estás dispuesta o dispuesto a hacer lo que tienes que hacer de la manera más, digamos, de la manera correcta, ¿no? Que te educas, que te preparas, para cuando llegue la oportunidad, estés listo, perfecto, bienvenida sea, pero yo no lo quiero forzar, ni nada, porque conozco el negocio, y sé, he visto a otras personas haciéndolo, y el resultado final no es bueno. Pero a ella le encanta, y a mí me fascina hacer esos cortos con ella, porque la pasamos de lo mejor. Iba, por unos cuantos años te vas a transformar en un oficial custodio también, como la... como Verónica Mar, nada más que ya de los cercanos familiar, ¿no? De Ema. Armado, como dices, pero armado. Sí, sí, sí. Qué genial. Escuchame, Hugo, hablando de la familia, ¿no? Por ahí, Francesc Duflar, este, tu esposa. Yo quiero pedirte un recuerdo, porque tú sabes que yo adoro al exilio cubano de Miami, y me parece bueno, me parece valedero, un concepto, un recuerdo tuyo, alguna anécdota, con Chamaco García, que has escrito por ahí, mi suegro y amigo, en alguna oportunidad. Vale recordarlo, este, muy talentoso. Oh, por supuesto. Chamaco García fue un actor y cantante que, que descansa en paz. Muy popular en Miami, porque hizo, no solo, era cantante de conciertos, y viajó a México, y República Dominicana, y Nueva York, era también un actor que participaba en muchas de estas zarzuelas. Estaba en España, Portugal, era un, él era esa, esa generación de Cuba, de los 80, 70, que eran, que cantaban con una orquesta en el background, en la, ¿sabes? Cantaban con una orquesta, una orquesta. Es un hombre muy talentoso, ¿no? Cantó, no solo cantaba, pero actuaba. Y eso, básicamente, mi esposa, se crió en ese ambiente. Él también tuvo un show, en un, en uno de los canales locales, en Miami. Y mi esposa, cuando tenía la edad de mi hija, básicamente estaba en el show todo el tiempo, haciendo cositas aquí y allá con la mamá, porque la mamá de mi esposa también es actriz, Lucie García. Claro, sí. Ella tiene un show de radio ahorita, en Radio Mambí, creo, en Miami ahorita. O sea, ella todavía está, ella hace lo que hace como actriz, y, y como locutora, y eso, mi esposa, Francis, básicamente vivió ese ambiente toda su vida. Así que ella, lo bueno es que ella me entiende, entiende el negocio, porque es muy difícil, ya tú sabes, algunas veces estamos acá arriba, pero a veces estamos acá abajo. Ajá. Y eres, o sea, eres lo último que hiciste. Es difícil, y somos, como tú dices, somos sensibles, tenemos la sensibilidad en la manga todo el tiempo. Es difícil convivir con un actor, pero ella lo sabe porque vivió con dos, no con uno, con dos. Aparte de eso, que su papá, porque Chamaco García es el padrastro de mi esposa, pero el papá de mi esposa, Duflar, ellos vienen, ellos vienen una, ellos eran los, los primeros fundadores de un circo, en Cuba, el Circo Duflar, vinían de Francia, y abrieron su, se establecieron en Cuba como el Circo Duflar. Entonces, ella viene ya de una familia cerquense, de actores, cantantes, para ella esto es normal, no lo hace porque sabe que es muy difícil, pero ella lo lleva en la sangre, canta como un diseñor, habla los dos en idiomas perfectamente, pero el esfuerzo no lo quiere hacer y se respeta, no tiene que, como te dije, esto lo haces tú porque te nace, porque te gusta, no porque es fácil, y te están dando las oportunidades en cada esquina, pero eso es que ella nació y se crió entre este talento y por supuesto, eso ayuda mucho, y hablando otra vez de Chamaco, un chamaco, un hombre talentosísimo, que como dije, tenía un show de televisión, hacía conciertos todos los años, en uno de los mejores, en el Miami Dade, en Miami, en el auditorio en Miami Dade, en Miami Dade County Auditorium, y a dos conciertos al año, tenía su propio, sacó sus propias CDs, a un par de ellos, y bueno, era conocido entre la comunidad cubana, en el exilio en Miami, querido, era un hombre muy querido en la comunidad cubana, todavía lo es, pero seguro, seguro, seguro que sí, seguro que sí, y además, ahí viendo, realmente, lo de tu querida esposa, Francis Duflar, evidentemente, en esa familia se respira arte, y además, hay un aire de comprensión, lo cual también es, bueno para la convivencia, así que, me parece muy bueno, ya centrándonos, Hugo, en el tema del cine, vale resaltar que en 2005, dos películas, comedia y drama, con muy buenas críticas, estrenadas en el Festival de Cine Latino de Chicago, que tienes, ahí también la proyección de Adais Work, 14 premios, en festivales de Estados Unidos e internacionales, premio de la Academia Estudiantil 2008, ocho por cine narrativo también, y haciendo ya un recuento, en 2016, te gradúas en la prestigiosa escuela de improvisación, ¿no? de Second Society, ahí en Hollywood, también estudiaste en West Hollywood, o sea, se une, además de tu oficio, y tu carisma, la formación, siempre para adelante, ¿no? y además, estar constantemente junto a tus colegas, más allá del talento natural, digo, porque hay que estar siempre en la búsqueda, de nuevos caminos, y reciclarse, como digo yo. Exactamente. No, y esto es una, es como cualquier otra profesión, ¿no? Tienes que mantenerte activo, es un músculo que tienes que ejercitar todo el tiempo, si no te oxidas, tienes que estar educándote todo el tiempo, y mi transición de inglés al español fue diferente, ¿no? Yo venía de Miami, que todo lo hacía en español, y el acento caribeño es diferente, al acento mexicano, digamos, al acento centroamericano, y claro, la transición de hacer en español e inglés, aquí a Hollywood, me di cuenta que tenía que tomar más clases, tenía que prepararme mucho más, pero ahora, tomar las clases que tomaría un americano, y por eso decidí tomar clases de improvisación, en The Second City, que es la misma gente que formó mucho de la, a comediantes de Saturday Night Live, el show que ponen los sábados, muy famoso acá en los Estados Unidos, y bueno, después hice también The Ground, pero aquí, en Hollywood, hice Shakespeare, algo que no pude hacer en Miami, aquí tuve el chance de hacer, ¿no? en Hollywood, un par de obras de Shakespeare, entre ellas, Las Esposas de Winter, que era una comedia, en Otelo. Ajá, o sea, bien clásico, ¿no? Bien clásico, te digo, clásico también, bueno, eso de vuelta, reafirma tu condición, ¿no? ¿no? de realmente el poder desplegarte para un lado y para el otro, eso solamente lo hacen los buenos artistas? Gracias, pero es como una necesidad para mí de siempre buscar un challenge, buscar una manera de hacer algo diferente de lo que estoy haciendo, ¿no? en este momento, y prepararme, porque lo que tiene este negocio es que está lleno de oportunidades, y en algún momento las oportunidades van a tocar a tu puerta, y tú tienes que estar preparado, no importa si es para ti o no, pero tienes que estar preparado porque cuando te llegue, y el momento en que te digan que sí, tienes que hacer, si no estás preparado, la vas a pasar un poco mal, porque entonces, va, la realidad es diferente, ¿no? es un negocio, hay que estar preparado para cuando diga el director a acción, le des lo que tienes que darle, y darlo de una manera orgánica y natural. Aló. Hugo García, estábamos entonces, Aló. Sí, Hugo, ¿me escuchas bien ahora? Sí, sí, sí. Ay, qué suerte, qué suerte. Bueno, estaba diciendo entonces, que es fundamental esto de siempre estar capacitado y atento a todo lo que vaya surgiendo, que en algún momento esa puerta fantástica se va a abrir, y bueno, va a llegar el momento mágico y la posibilidad de lucirse y de brillar. Y tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes. Entre más te educas, puedes tener cualquier conversación con personas de cualquier nivel, ¿no? y de verdad obtener información que de una forma u otra eduqué a las masas. y eso es importante en la vida. En la vida. Exactamente. Ahora, viendo tus hobbies y todo lo que haces por allí en las redes sociales, no sé, desde tirarte en caída libre desde un avión 5486,4 metros. Eso lo acabo de hacer un par de semanas atrás, por cierto, lanzarme de un avión. Pero son cosas que, hay que vivir la vida, ¿no? Son cosas que están en mi, lo que dicen acá en mi lista del, del, del bucket, del, ¿cómo dices en español? Bucket. Sí, como el camino recorrido, el currículum tienes por ahí. Sí, tienes una lista de cosas que quieres hacer antes de morir. Sí. Bueno, pero falta mucho, es mucho por hacer. No, 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 por supuesto. Pero la estoy tratando de hacer todos lo más, lo más pronto posible, ¿no? Cada vez que existe una oportunidad, lo hago. Claro, sí, sí, para adelante, para adelante. Esa era una de mis, ni las cosas que quería hacer, ¿no? Lanzarme de un avión, pero sí, me gusta pintar, me gusta viajar. Sí. Boxeo, natación, béisbol, bailar salsa y merengue, eso ya. Yo, yo vengo de una familia de tres, de tres varones. Imagínate, vivir con tres, con dos hermanos más, es siempre una competencia, es siempre las, la, la, ¿cómo se dice? Las, las de estos, serona siempre está a millón, y siempre fuimos bien físicos, no atletas, pero me gustaba hacer cosas, mi hermano, el, el medio, era, cinta negra en karate, y el, el más pequeño, casi, logra hacer grandes ligas, pero se dañó el, el hombro, y bueno, nunca llegó allí, pero era tremendo, béisbolista, el único que no era deportista, en realidad fui yo, pero bueno, sí, soy artista. Bueno, qué bien te ha ido, qué bien te ha ido, así que, este, has elegido muy bien, yo mencionaba varias de las cosas, ¿no? Al filo de la ley, bueno, estuviste con Don Francisco Presenta, y Sábado Gigante, también, bueno, películas, la playa, Malfi, es grande la lista, eres un guerrero de la vida, realmente, y me gusta esto del, el mensaje que tú haces trascender, también, tanto para tus hermanos de Venezuela, como para los colegas, que afrontan desafíos, y que sueñan, justamente, con llegar, y con un futuro mejor, cerca del arte, y bueno, tienen que, apostar, apostar, porque apostando, capacitándose, bregando, por ese deseo, se llega, se concreta, ¿no? Y tú eres un ejemplo de ello, decididamente. Gracias, gracias, te voy a llamar todos los días, para que me recuerdes esto, buena manera de motivarme, fielmente. ¿Cómo no? Con mucho gusto, con mucho gusto, amigo. Yo te grabo, te grabo entonces, para ponerlo todas las mañanas, cuando me levantes, dime algo, Leandro, dime algo bonito, Leandro. Bueno, mira, con el carisma, esa sonrisa, esa alegría, tu trayectoria, tu empeño, y tus ganas de seguir conquistando Hollywood, ahí el venezolano, que conquistó Hollywood, ¿qué más se puede pedirle, amigo? Bueno, nada, ya, ya me lo, de hecho, que me has dado esta entrevista, ya no puedo pedir más, ha sido una de las mejores entrevistas que he dado. Vale, cuánto te agradezco, un honor para mí, tenerte, ¿no? Además, yo distingo, ¿no? Porque estás con colegas como Sarah Baker, Michael Douglas, por ahí, en la foto, Robert Forster, Rita Moreno, también Patricia Claxton, James Corden, has estado también con Cher, que te vi ahí en una fotografía, en una imagen, ¿no? Es decir, te codeas con lo mejor del arte internacional, de la música, y además como hispano, lograste un lugar de liderazgo, ¿no? Yo sé que muchos se identifican y además cuando ven las películas, te tienen presente en la televisión o en las obras de teatro, que has pasado por comedia, drama, clásicos, más nuevos, todo, así que, ¿qué decir, no? Cuando uno deslumbra en distintos lugares, y eso logra que trascienda el tiempo, ¿no? Porque además, el cine tiene esa magia fantástica, ¿no? De quedarse en el tiempo, y, bueno, eso se mantiene en las retinas. Sí, es verdad, es una buena manera de ponerlo, sí, es una magia que se retiene en las retinas por siempre. ¿Y qué puedes decirme, aunque estamos en un tiempo en donde mucha gente está encerrada, ¿no? Ahí ya tendríamos que hacer un análisis sociológico y psicológico, ¿no? Porque la verdad es que yo a veces digo, bueno, hay que cuidarse decididamente, claramente, hay que cuidarse, pero también es necesario el afecto, el vínculo social, ¿no? A mí a veces me sensibiliza un poco cuando en algunos países de Latinoamérica alguna persona tiene el mismo COVID-19 y, bueno, lamentablemente se va de este mundo, y los familiares más cercanos no lo pueden acompañar, no lo pueden ver, o no le pudieron brindar un último aliento, ¿no? Eso sí es muy triste, ¿no? Entonces, auguramos que todo esto pase, pero siempre quien está ligado a lo cultural, como es tu caso, tiene algún proyecto, o algo que tiene ganas de realizar, ¿de a quién más? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, acá el negocio del entretenimiento se paralizó básicamente a finales de marzo. algo que en realidad nunca había pasado de esta forma, porque había pasado en otras ocasiones cuando los escritores o directores o actores hacían una huelga para pedir mejores condiciones, o si la economía del país decaía, una de las primeras cosas que decae es el entretenimiento, ¿no? Pero esto ha sido algo que de verdad cambió el sistema por completo. Y te lo digo porque yo comencé básicamente a trabajar detrás de la cámara para Marvel Studios hace ya un par de meses, y la cantidad de dinero que la industria está invirtiendo para evitar, para protegerse del COVID es millones y millones de dólares, porque tienen miedo a que si una persona se infecta con el virus, paralicen un proyecto completo, y la pérdida va a ser mucho más. Así que la industria ha cambiado muchísimo, y seguirá cambiando, porque estamos aprendiendo a vivir con el COVID. Desafortunadamente, no. La manera en que el país ha, digamos, vivido el COVID, ha sido diferente a otros países. Lo sé porque yo he hablado con mi familia, y he hablado con otra gente en otros países como Italia, España, y ellos tienen, están haciendo otras cosas que quizás nosotros no estemos haciendo, ¿no? Pero en realidad no sabemos qué va a pasar hasta que las elecciones, porque se convirtió en algo bien político, ¿no? Todo está pasando, pero no está pasando, porque quieren ver qué va a pasar. Dependiendo del presidente que tome el poder, ellos saben entonces por dónde ir. La determinación. Así que determinan por dónde ir. Pero hasta ahora todo ha sido, estamos, por ejemplo, como te dije, estoy trabajando para Marvel Studios. Marvel está haciendo dos shows de televisión para Disney Plus, y una película, la película que tienen con Angelina Jolie. Pero ellos están trabajando en UK y en Canadá. Las cosas son diferentes en Inglaterra y en Canadá. Claro. Los protocolos, digamos. Sí, estamos, los protocolos, sí, los protocolos para, porque ahora estamos, por ejemplo, yo estoy, a mí me hacen un test todos los, todas las semanas, para poder ir al set. Para poder ir a trabajar, yo tengo que tomarme un test el lunes. Y así están, yo tengo el lujo porque estoy trabajando para ellos. Pero esa es la cuestión, que no todo el mundo tiene ese lujo. Ellos están adaptando la situación a eso. Lo que te quise, con todo esto que te he dicho, es que la industria se está moviendo, pero de una manera muy lenta. Y como el año se está acabando, está todo en... En veremos, como... En veremos, vamos a ver qué pasa después de las elecciones. Y después, bueno... No, y si llega la vacuna también, este, tan mentada que, este, hay pruebas que alguna gente, hay, se ha tomado, experimental, y que, bueno, ha habido casos, como para salir corriendo, así que no sé, tiene que ser algo bien serio, como para, este, que se aplique, ¿no? Y después también ver los casos de muchos países, ¿no? Por ejemplo, Cuba o Venezuela, que están sufriendo mucho, porque también cuando no hay alimentos, cuando está todo cerrado, cuando hay dificultades en los hospitales o en las clínicas, también no hay respirador, es tan terrible como decir eso, ¿no? Entonces, este, ojalá que, que haya humanidad, y que todo vuelva a su punto, ¿no? Realmente, y que también la industria del entretenimiento se mueva, porque más que nunca en estos días es necesario dibujar una sonrisa, ¿no? No, por supuesto, y no solo, solo, lo que las, las otras industrias que dependen de esta industria, ¿no? Claro. Los restaurantes, la, la transportación, la gente que ha, el vestuario, muchas cosas que, que, que viven del negocio que, no está en un ser, pero, que viven de, de, de eso, de lo que le producen al negocio de la, de la televisión y el cine. Ah, pero sí, como te digo, yo porque sé que la situación aquí, es más política que, que en nuestro país, por ejemplo, en Venezuela, de verdad, la gente está necesitando cosas, y lo triste es que el gobierno de verdad te está mintiendo, porque no está dando los números de verdad, solo para mantener al, al pueblo ignorante. Es diferente aquí en los Estados Unidos, pero de una forma u otra lo han politizado, ¿no? Y entonces, claro, es, tienes una división que yo en estos, en mis veintipico de años viviendo en este país, nunca había visto, y si experimenté racismo y policía, no brutality, no brutalidad policial, pero sí, tú sabes, en esos encuentros policíacos que tú dices, pero, ¿por qué? Ah, pero, nunca ha sido, en la magnitud en que la estamos viviendo en este momento. O sea, el país, los Estados Unidos, estamos viviendo algo diferente, de lo que está viviendo el resto del mundo. el resto del mundo está preocupado por el COVID y otras cosas, aquí están preocupados porque quién va a ganar mañana. O sea, aquí es... Sí, no, estamos en, está en un tiempo electoral, claro, y eso... Exacto, existe la división, la gente de Miami piensa muy diferente, la gente de Florida piensa muy diferente a la gente de California, digamos. Ajá. sentir, ¿no? Bueno, el encierro nunca es bueno, lo que pasa que, claro, se vive en un estado situacional, digamos, sumergidos en una cuestión de enfermedad, claramente, en la que no se ha encontrado la cura, algún día se va a tener que investigar también de dónde salió todo, si es de China, porque se ha cometido un genocidio realmente, con tantas muertes por el mundo, ¿no? Pero bueno, eso de esta, mucha tela para cortar, también, claro, también en Latinoamérica, negocios de clase media que han cerrado muchísimos, que a lo mejor tenían, no sé, un almacén, una panadería, invirtieron la plata de todos sus ahorros, y que después de seis meses cerrados, y no poder pagar impuestos, se vino todo a la quiebra, ¿no? O sea, hay situaciones ciertamente lamentables, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que... Diría, perdón, y lo triste es que estando en esta época, en este tiempo de nuestras vidas, con toda esta tecnología, y todo este conocimiento, no aprendimos, no, no, fue tan fácil desequilibrarnos con una enfermedad, no nos han dicho, no ha pasado, no es la primera vez que haremos una pandemia, no aprendemos, simplemente se nos olvida, y mañana vuelve a pasar, y estamos en el mismo hueco, entonces esto es, debía ser una lección que el mundo entero debería aprender de, y de verdad, en realidad, pensar de que estamos en esto juntos, no somos un grupito aquí, un grupito allá, estamos afectando a todos, no solo la gente que está perdiendo los trabajos, la gente que está perdiendo sus vidas, la gente que está encerrada, pero está siendo abusada, la gente que está alcoholizándose, o viviendo de drogas, porque tienen su problema de depresión, ansiedad, o sea, una cantidad de cosas que están pasando, que en realidad, no deberían haber pasado, si hubiesen no estado preparados, pero aparentemente, como somos seres humanos, nunca vamos a estar preparados, eso nos enseña la historia, pero bueno, bueno, la vida es un aprendizaje constante, y hay que también volver a la solidaridad, que el teatro tiene mucho de eso también, de hermandad, de estar con tus compañeros, de estudiar juntos una obra, y de casi que como las distintas piezas, de un reloj que después funcionen, como esa maquinaria suiza, todo salga bien, porque cada uno hace el papel justo, y todo se armoniza, se equilibra, eso es una cuestión que la podemos trasladar a lo social, y más en estos tiempos, y más en estos tiempos, yo quiero coronar con tu saludo, mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando, por la radio desde Estocolmo, desde Estocolmo al mundo, Bueno, para todos los oyentes de Estocolmo, muchas gracias por sintonizar y escuchar, espero que la hayan pasado bien, y de verdad que les deseo lo mejor de lo mejor durante estos tiempos interesantes que estamos viviendo, y de verdad que bueno, les deseo que de una forma u otra nos unamos y sigamos apoyando a las artes plásticas, culturales, como las quieran llamar, pero apoyar a todos aquellos, porque eso es la otra cuestión, que muchos de nosotros estamos esperando hacer algo para entretenerlos, y no está pasando, pero estamos aquí esperando, y si nos apoyan, ahí estaremos para entretenerlos y hacerlos reír cuando quieran, así que no se olviden de nosotros, aquí estamos, aunque no nos vean, aquí estamos, ok, claro que sí, un abrazo enorme amigo Hugo García, lo mejor siempre, igualmente, gracias Leandro por la entrevista, la pasé muy bien, y espero que la próxima vez la hagamos a través de un Zoom, así nos podamos ver un poco más, ok, bueno, como no, la haremos personalmente, porque no, en directo desde Los Ángeles, perfecto, perfecto, eso me gusta más, muy bien, muy bien, la hacemos entonces, en directo desde Los Ángeles para nuestra tertulia de Estocolmo en el 91.6 de la FM, con el gran actor Hugo García, ¿qué tal? Perfecto, gracias, muchas gracias por sintonizar, así será, así es, muchas gracias a ti, hasta luego, cuídate, bye, y ya, gracias, 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 enty bobado Lewis, gracias, Gracias por ver el video.